El estudio de la Universidad Nacional mostró que la biblioteca habría presentado fallas desde el mismo día de su inauguración. ¡Dime! ¿Tú te crees que protestas? ¡Dime! ¿Me aseguras que protestas? ¡Dime! ¿Tú te crees un rebelde o algo así? ¡Oye! ¿Tú te quejas de la polución? ¡Hablas! ¿Sobre la automatización? ¡Dime! ¿Tú te crees un jubilar moderno o algo así? Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario poscloriza tu voz Muera la ciudad y su contaminación Con tus lindas melodías y románticas simpatías Nunca quieras mal con nadie ¡Oye! Tú me dices que protestas Pero tu postura no molesta ¡Dime! Si tu fin es algo atacar O ganar aplausos Tú te quejas de las bombas Hablas que con el planeta van a acabar Pero nunca das un nombre Tienes miedo a quedar con alguien mal En las peñas, facultades y en la televisión Junto a los artesas y conscientes es no Te crees revolucionario y acusativo Pero nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Me aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de un gringo hippie Tú te vendió el aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres una artista, pretendes pelear Y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie 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 Porque tú nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Cómete tu miedo a la bomba de neutrones Quédate tu poesía y tus razones Córtala con la selva de cemento No aguanto tus artísticos lamentos Tu bolsito y tu poncho artesanal Tu cultura cursi me cae muy mal Tu protesta a mí me da igual Porque nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con, nunca quedas mal con, nunca quedas mal con nadie